Dirigentes del Mundo Futuro de Carlos Cuáctemol Sánchez Capítulo 7 Escenas de Confrontación En la dirección, Ángel Castillo tomó la iniciativa. Bienvenido a nuestro equipo. Le dijo a Xavier. Somos un grupo muy unido. Todos nos studiamos. Hazlo también, por favor. Quiero confesarte que estamos muy asustados por lo que sucede. Ya te habrás dado cuenta, es una situación de verdadera emergencia. Cierto. Mira esto. Deslizó unos legajos sobre la mesa. Se trataba de una denuncia formulada por el capitalista principal, exigiendo por causas imputables a la falta de ética y seriedad de los directores del proyecto, la inmediata devolución del dinero prestado, o en su defecto, la entrega de muebles e inmueble, objeto de la financiación. Los Camacho promovieron un embargo económico por la vía ilegal. Explicó Eduardo, el deportista. Tenemos poco tiempo para preparar nuestra defensa o nos quitarán todo. Xavier sintió sobre sí la misma responsabilidad que debe experimentar un médico ante un moribundo. No quiero parecer pesimista. Comentó. Pero el panorama es poco agradable. Ayer analicé los documentos financieros y encontré que están redactados a favor de Flor y Erasmo Camacho. Ellos aparecen como dueños de todos los activos. No entiendo cómo ustedes pudieron llegar a un acuerdo tan desventajoso. Fuimos demasiado confiados, dijo Marlene. Y ahora están entre la espada y la pared. Incluso hay otro asunto que me preocupa aún más. ¿Han tramitado la patente de su método? No. ¿Por qué? Si llegan a perder el edificio, deben conservar por lo menos el sistema educativo. Kilda Kempis inhaló y exhaló con evidente preocupación. Estábamos a punto de terminar el libro DMF, dijo. Pero los rateros se llevaron las computadoras y cintas que lo contenían, incluso la caja de respaldos. ¿Y los manuales que guardan bajo llave en esta oficina? Son nuestras investigaciones iniciales. En ellas está implícito el libro, pero habría que desglosarlas y ordenarlas nuevamente. Nos llevaría meses de trabajo. Xavier mostró las manos indicando que no quedaba otro remedio. Pues debemos acelerar la tarea. Yo me dedicaré a estructurar la defensa contra este embargo económico y ustedes reorganizarán sus investigaciones para registrarlas de inmediato. No podemos descartar la sospecha de que esos sujetos con ansia de poder hayan sido los autores intelectuales del robo. Sería terrible que lograran, antes de nosotros, una patente de exclusividad del sistema educativo que ustedes crearon. Todos estuvieron de acuerdo. Sin hablar más, sacaron los papeles de la caja fuerte para acomodarlo, repartirse temas y comenzar a trabajar. Después de un rato, Xavier salió para ver cómo iba la evaluación psicométrica de su sobrino. Encontró al niño y la abuela sentados en una banca del patio. ¿Qué pasó? Preguntó. ¿Ya terminó el examen? No, hijo. Huguito se puso muy nervioso. Es casi un recién nacido. No está acostumbrado a tratar con extraños. Meterlo a la escuela a esta edad es una infamia. El recién nacido, de tres años, se chupaba un dedo con la mano izquierda y agarraba el vestido de su protectora con la derecha. Xavier se alejó disgustado. Fue a la oficina de la pedagoga para disculparse. Paula lo vio llegar y le sonrió. Licenciada, parece que mi sobrino no quiso cooperar con ustedes. Estoy avergonzado. No se preocupe. Esta conducta es más común de lo que se imagina. ¿Qué me recomienda hacer para ayudar a Hugo? Trabajar mucho con él hasta que logre eliminar lo que nosotros llamamos escenas de confrontación. Un niño consentido no puede recibir enseñanza sobresaliente. Xavier avanzó hacia el interior del despacho. Por primera vez entiendo la importancia que tiene educar bien a los niños desde pequeños. Cometí muchos errores con mis hijos, pero aún me quedo un sobrino. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Qué significan esas escenas de... ¿Confrontación? Lo que usted vio. Guerra de poderes. En lenguaje coloquial les decimos rabietas o berrinches. Para educar en el límite superior, se requiere de toda la cooperación del pequeño. La obstinada agresividad y las pataletas bloquean sus posibilidades de aprendizaje. Pero el llanto es un recurso innato, ¿o no? Claro. Cuando un bebé necesita algo, llora y los adultos debemos satisfacer sus demandas con rapidez. Pero solo mientras no sabe comunicarse de otra forma. En cuanto aprende a hablar, debemos dejar de condescender ante las pataletas y enseñarlo a negociar con palabras. He visto a mamás balbuciendo frases melindrosas e ininteligibles para darle de comer en la boca a un niño de cuatro años que todavía usa pañal. También he observado a niños sanos de tres años comportándose como verdaderos inválidos, llorando por incomodidades leves, dando alaridos de dolor por simples raspones, pidiendo auxilio por tonterías y refugiándose con verdadero pavor teatral detrás de las faldas de su madre. Entonces mi sobrino no es el único que lo hace. No. Pero esas actitudes resultan nefastas para la buena educación. Incluso supe de un niño mimado que en medio de un pie de campo se enfadó. Hizo una de sus acostumbradas melodramas. Salió corriendo sin oír razones y fue atropellado por un camión. Gran parte de la mediocridad surge por la falta de control. Los berrinches son innatos. El autodominio se aprende. Lo enseñan los padres y se queda para toda la vida. Hay adultos que crecieron sin esta instrucción. Y al igual que niños malcriados, hacen rabietas, protagonizan absurdas escenas explosivas y terminan lloriqueando como víctimas humilladas. Muchos recuerdos se agolpaban en la mente de Xavier. Cuatro años atrás, cuando tenía una familia normal, su esposa y él se preocupaban por los berrinches de sus niños y discutían sobre cómo educarlos. Ahora, las cosas habían cambiado, pero los berrinches seguían ahí, formando parte del proceder de su sobrino y quizá también del de su hija. ¿Cómo se acaba con las escenas de confrontación? Son parte de un círculo vicioso. Simplemente hay que romperlo. Tomó un papel y trazó un diagrama. El círculo se forma así. Primero, el pequeño siente que no se le escucha. La necesidad de ser escuchado. Segundo, hace su rabieta. Lo que sería la escena de confrontación. Tercero, el padre asume cualquiera de estas dos acciones nocivas. Uno, se doblega, cediendo las exigencias del niño. O dos, lo maltrata. Cuarto, la autoestima del chico se daña. Si se salió con la suya, se infla de soberbia. Y si fue maltratado, disminuye por inseguridad. Vuelta al origen, el pequeño piensa que no lo toman en cuenta y comienza otra escena. Entiendo, el círculo debe romperse desde el inicio. Exacto, lo lograremos escuchando al niño, respetando sus opiniones, interactuando con él, contestando sus preguntas en todo momento. Pero si aún así se obstina y pierde el control, lo veremos a la cara. Le preguntaremos el motivo de su llanto y le diremos que deje de llorar y hable con claridad. Por ningún motivo cederemos a sus alaridos. Simularemos que no entendemos, ofreciéndoles solo una solución. Contrólate y conversaremos con calma. Si la escena continúa, actuaremos con dignidad, mostrándonos ofendidos por esa actitud grosera. Le diremos, lo siento pequeño, a mí no me vas. Además, solo podemos negociar, tratar así. Si me hablas, con respeto. ¿No quieres conversar como una persona civilizada? Entonces yo tampoco tengo por qué escucharte. Si el niño porta su berrinche, lo rechazaremos abiertamente, sacándolo de la habitación y mostrándonos indiferentes. Lo ignoraremos por completo, dándole su tiempo y su espacio para que trate de moderarse. Pero cuando intenten tablar comunicación, interrumpiremos nuestras actividades, nos pondremos en cuclillas y lo escucharemos con amor. Lo abrazaremos, lo motivaremos a seguir hablando y lo premiaremos por haberse controlado. ¿Y si el berrinche ocurre en un lugar público? Nuestra conducta será exactamente la misma. Haya o no testigos presenciales. Si hace una escenita, le ofreceremos dos opciones. Primera, seguir con el berrinche ante nuestro rechazo total. Segunda, controlarse para lograr negociaciones justas. Afuera, se oyó de nuevo el llanto de Hugo. Parecía estar protagonizado de otra de sus pataletas. Xavier se puso de pie y le tendió la mano a Paula. Muchas gracias. Soy un nuevo compañero de trabajo. Nos estaremos viendo por aquí. ¿De veras? ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenido! Xavier salió al patio. Su sobrino había echado a correr y su madre seguía al fondo del patio. Pasó caminando frente a él la mismísima Kelda Kempis. La siguió con timidez, impropia de un viudo que ha rebasado la cuarentena. ¿A dónde vas? Le preguntó. A mi oficina. Estamos trabajando en la sala de juntas, pero quiero revisar mis cajones para ver si encuentro algún respaldo del libro que se robaron. Tiene que haber al menos uno. Llegaron a un privado con muebles negros pulidos en poliéster. El día comenzó a remover sus pertenencias con la desesperación de alguien que busca un antídoto para neutralizar el veneno que ha ingerido. Después de un rato se detuvo, parecida a batida. Es inútil. Todo estaba en la caja de discos compactos. Xavier la contempló unos segundos. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué te enfadaste conmigo ayer en el banco? Aún estoy enfadada. ¿Y eso? Dijiste que trabajabas en este proyecto, pero te mostraste despectivo al referirte a él. Te encogiste de hombros y comentaste que tenías que ganarte la vida. Eso me molestó. Quienes estamos en esta empresa, estamos muy orgullosos. Algunos hemos esperado toda la vida para formar parte de algo así. Tu respuesta me hizo pensar en dos posibilidades. O eres un mentiroso o un mercenario desleal. La primera la he descartado, puesto que sí trabajas aquí. La segunda no. Xavier bajó la mirada. No lo tomes como excusa. Es la verdad. Ayer yo ignoraba en qué consistía este proyecto. Tenía serias dudas. Al referirme a él no fui despectivo, sino cauteloso. Por otro lado, te confundí con una conocida. Kelda lo analizó con su mirada de psicóloga, como tratando de leer entre líneas la veracidad de sus palabras. Créeme, por favor. Ella asintió. Todos los que trabajamos aquí debemos ser suspicaces. Sobre todo ahora. Hay muchos enemigos que quieren destruirnos. ¿Y tu esposo también participa en el proyecto? No soy casada, pero tengo un hijo. El impertinente aceleramiento de su ritmo cardíaco le indicó a Xavier que cada célula de su cuerpo brincaba de júbilo. Sus ojos se posaron en la faz de la mujer con descarada insistencia. ¿Por qué me miras así? Si le contestaba, tendría que explicarle la forma en que su aspecto físico había despertado en él evocaciones nostálgicas, anhelos de ternura y hasta deseos eróticos largamente adormecidos. Eres muy bella. Kelda se asombró un poco. La naturaleza es caprichosa cuando lanza anzuelos al corazón. ¿En dónde radica el secreto del magnetismo sensual? Podemos convivir durante meses con diferentes personas del sexo opuesto sin sentir la más mínima reacción y de repente nos salimos frente a alguien exentos de intenciones amatorias y empezamos a hervir por dentro ante su simple contemplación. Me dijeron que también eres el cerebro del método, escritor de sumarios y capacitadora de maestros. ¿Es cierto? Somos un equipo, pero tú lo diriges. ¿Qué quieres de mí? Conocerte mejor. Soy el nuevo abogado. Necesito empaparme de la filosofía que voy a defender. He aprendido algunos tópicos. ¿Te impresionó? Levantó la mano y recitó. Para educar en forma sobresaliente, los padres deben trabajar con sus hijos para brindarles multidisciplinas, establecer con ellos ritos constructivos, optimizar horarios, ayudarlos nacionalmente a aceptar el dolor del esfuerzo y acabar con las escenas de confrontación. ¿Me estás quitando el tiempo? Quiero aprender. Quiero aprender. Soy padre. Dudó un par de segundos. Hace varios años que no veía a mi hija y ayer me encontré con ella. Sufrí una grave decepción. Se volvió grosera, rebelde. También tengo un sobrino. Más caprichoso que veinte molas. Kilda sonrió. Buscó entre los papeles de su escritorio. Tomó una hoja. Kilda encendió la fotocopiadora portátil que estaba detrás de ella y sacó un duplicado al escrito. Xavier lo observó. No recordaba, salvo en sus lejanos años mozos, haberse atrevido a espiar el cuerpo de una mujer mientras ella tenía los ojos puestos en otro lado y disimular, cambiando la mirada de dirección cuando se volvía hacia él. Kilda le extendió la fotocopiadora, asegurándole que le resolvería algunas dudas. ¿El reto de la atención? Es un tema que debe analizarse con cuidado cuando hay problemas de conducta. Sabes, vine a México para visitar esta escuela, pero también para reunirme con mi hija. Nunca me imaginé que el reencuentro fuera tan desastroso. ¿Desde cuándo no la veías? Desde hace cuatro años. ¿Cuatro? Me parece increíble. Xavier habló sin aclarar ciertos extremos. Con el patrocinio de gente rica que ha extraviado a sus hijos, he viajado por Sudamérica, Asia y Estados Unidos, investigando los mecanismos del tráfico y la extorsión de menores. También he visitado a la mayoría de los estados de nuestro país, luchando contra la delincuencia organizada. ¿Y por esa razón te separaste de tu hija? Explícame otra vez. No entiendo tus extravagancias. ¿Quién eres? ¿Por qué has viajado tanto? ¿Cómo apareciste de pronto haciendo el papel de mosquetero? ¿Por qué me miras con tanta fijeza? Si deseas que te tenga confianza, deja de hacerte el misterioso. El gesto inquisidor de la mujer lo fulminó. ¿No le quedó más remedio? Contestó cada una de sus preguntas. Fui un buen abogado hasta que alguien robó a mi hijo de cuatro años en un supermercado. Mi esposa y yo enloquecimos buscando al niño por cielo, mar y tierra. No tuvimos éxito. A mí me afectó sobremanera. Soy un muerto viviente, un espectro moralmente acabado. Marlene supo que me dedicaba a ayudar legalmente a niños desamparados. Y me llamó a mandar por medio de un amigo común. Discúlpame si te incomodo por la mirada, pero vaciló. No es por la mala intención. Es que me agradas mucho. Keldá tenía la boca abierta. Tragó saliva antes de preguntar. ¿Dónde está tu esposa? No quiso responder. Temió asustarla. Era psicóloga. Si sabía la verdad, seguramente le colgaría algún diagnóstico enfermizo de proyección mental y trataría de huir del demente que veía en ella a un cadáver reanimado. Ya no vivimos juntos. ¿Se separaron? Sí, se puede decir que sí. La tensión disminuyó. Por un largo rato ninguno habló. Yo estoy separada también. Dijo en voz baja, correspondiendo a las confidencias. Mi matrimonio solo duró tres meses. Mi matrimonio solo duró tres meses. Sorprendí a mi marido siendo mi infiel. Y me acababa de enterar de mi embarazo y no quería divorciarme. Pero tú entiendes. Hay barreras imposibles de franquear. A veces pienso que en circunstancias distintas yo hubiera luchado más. Claro, el tipo te fue infiel a los tres meses. No me refiero a eso. Mi esposo era distinto. Nunca lo supe. Se casó para disimular ante la sociedad. Lo hallé en la cama con otro hombre. Ahora era saber quien tenía la boca abierta. Echó un vistazo alrededor. Es bueno que estemos solos. Con estas confesiones alguien podría sugerir que nos internaran en un hospital psiquiátrico. Kilda negó con la cabeza. Yo ya lo superé. Estoy aquí porque pienso que debo darle a mi hijo la mejor educación. Sobre todo por su desventaja de no tener padre. La sensación de socios en la tragedia se esfumó de inmediato. Xavier seguía en desgracia. Ella luchaba por un ideal. Se aclaró la garganta. Entonces solo quedó un candidato para el manicomio. No digas eso. Se vieron a los ojos. Permíteme invitarte a cenar. Pidió Xavier. ¿No crees que vas demasiado rápido? Sí, pero estoy aprendiendo a optimizar el tiempo en el límite superior. No me lo puedes reprochar. Tú inventaste esa teoría. Kilda sonrió. Xavier sabía que se resistiría, pero que accedería al final. Lo presentía. No necesitaba ser psicólogo para detectar la chispa de curiosidad en la mirada de una mujer. Deme confianza, por favor. ¿Me das tu dirección? Paso por ti en la noche. Ella la observó entre sensual y retadora. Tomó pluma, papel y escribió rápidamente los datos de su domicilio. Te espero a las ocho. Gracias. Gracias.